La Universidad Panamericana se fundó en 1967. Contamos con tres campos y aproximadamente 14,000 estudiantes en 25 carreras. Teníamos muchos problemas de estabilidad en el correo, las aplicaciones fallaban. En 2007 hicimos un viaje a Google en Estados Unidos. Y en ese viaje nos mostraron la solución, estaba apenas empezando Google Apps. Prácticamente nada más era correo, hoja de cálculo y procesador de palabras. Pero vimos que era una herramienta muy buena para la estrategia que teníamos de comunicación con los estudiantes. El mantenimiento y el soporte técnico prácticamente se nos iba a hacer. Era muy intuitiva, muy fácil de usar y muy amigable. La migración fue transparente. Desde que implementamos Google Apps para educación, se convirtió en lugar de una herramienta de solo comunicación, en una herramienta de colaboración. No solamente se ha acentuado la colaboración entre alumno y maestro, también entre los mismos alumnos se ha podido notar una mayor interacción. Cada que termino un documento se lo comparto a mis amigos. Ya ves que tú estás escribiendo el proyecto de ley y se te mete a la mitad y te completa o te corrige. También puedes ver quién escribe cada cosa. Podemos hasta ponerle un comentario, ¡Ay, vas muy bien! Pues vas más o menos, me está gustando. Ya hay muchas más oportunidades de interacción. Bueno, compartimos todo tipo de documentos que almacenamos en la nube por medio de Google Drive. Ellos lo van usando para presentar sus mismos trabajos. Comparto mis tareas, compartimos las fechas de entrega para la evaluación. Pasar lista, calificaciones. Mis exámenes. Guías de estudio. Muchos también nos mandan formularios como para hacer evaluaciones. Calendar me avisa lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Con Google Apps for Education puedo hablar con muchos al mismo tiempo. Mis asesorías muchas veces las hago por Hangouts. El flujo de trabajo es mucho más natural para todos. Puedo checar mi estado de cuenta y mis asistencias en línea. Pueden reservar una sala de estudio. A nivel administrativo, pues ha disminuido mucho los costos. Nos ahorramos de infraestructura y las aplicaciones. Mejora la interacción con nuestras sedes remotas. Entonces, cosas que se requieren el consenso de varias personas, pues se realizan en menos tiempo. Todo el personal puede ver la disponibilidad de mi agenda por si necesitan hacer alguna cita. Estoy disponible vía Hangout para cualquier consulta, duda o sugerencia. La tecnología ha cambiado a los estudiantes. La tecnología ya no puede ser un elemento extraño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la tecnología ya está presente en la vida de todos. Creo que los hace mejores estudiantes, los hace más exigentes, los hace más informados, pero también los hace más entusiastas. va a seguir siendo la herramienta clave para ir formando eso, los ciudadanos digitales que necesitamos.